Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Melisa, por si no me conoces o no habías visto alguno de mis videos, y el día de hoy nos vamos a estar aplicando hielo facial, pero con una receta mejorada que nos va a ayudar a reducir y minimizar los polos. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, es tan fácil como darle clic en los botoncitos rojos donde dice suscribirse, también hay que me sigas en mis redes sociales, en todas, estoy como Melisa Vitonta, y ahora sí, comencemos con el video. Amiga, y yo sé que tú entraste a este video, tú pinchaste, tú hiciste clic porque tú quieres minimizar esos poros de una forma natural, y déjame decirte que esto es posible, que esto sí se puede hacer con mucha constancia, con mucha disciplina, eso sí, y yo no te voy a mentir aquí, eliminarlos por completo sí que no es posible, por lo menos con hielos, no, no es posible, o sí, bueno, si a alguien le ha funcionado déjelo en los comentarios, porque hasta donde yo sé, eso no es posible, pero sí podemos minimizarlos y hacer que la piel se nos vea muchísimo más lícita. Y yo hace poco les grabé un video sobre el hielo facial, de hecho estuvimos probando un artefacto para hacer hielo que está muy viral en las redes sociales y les tengo algunos otros videos sobre el hielo terapia facial, pero como ya sus videos están muy desactualizados, vamos a hacer uno nuevo porque aparte probé una receta diferente esta vez, y la receta es gel de sábila natural, que básicamente lo que hice fue comprar una hojita o penca de sábila, esta yo la compré, si están en España, si están en España, la compré en el Carrefour y lo que hice fue dejarla remojando durante 24 horas, luego la corté, retiré el gel que trae adentro la sábila, esto lo licué y una vez licuado lo puse a colar, se coló todo lo que es el gel y esto yo lo mezclé con té verde, ¿por qué té verde? más adelante les voy a explicar los beneficios, luego esta mezcla yo la puse en el producto que sirve para hielo terapia facial y como me sobró lo puse en una hielera, esto lo puse a congelar y así me lo pasé por todo el rostro dando movimientos circulares, masajeando mucho todo el rostro y este procedimiento de verdad que lo puedes repetir todas las veces que tú quieras, así como si quieres hacértelo todas las noches, te lo puedes hacer, a menos que tengas el rostro, la piel muy sensible, ahí sí te recomendaría, bueno, ponte el hielito con una toallita desmaquillante por encima o algo así para que no te vaya a afectar, pero esto es un método o una técnica mejor dicho, para personas que no tengan la piel tan sensible porque de verdad que sí les puede caer un poquito mal y los beneficios de esto son bastantes, de hecho como ya les he comentado antes, a este método de pasarnos el hielo por la cara se le conoce como el primer natural de maquillaje, ¿por qué? porque ayuda a reducir y minimizar los poros por el efecto del frío, el efecto que el frío tiene en la piel para tensarla, para activar los músculos y que la piel se vea mucho más lisa, pero ahora como esto lo potenciamos con el gel de sábila y el té verde, el té verde es desinflamante total, o sea que esto sobre todo la parte de las bolsitas, las ojeras nos va a ayudar muchísimo también a desinflamar el té verde y la sábila, amigas, la sábila, la sábila, ustedes saben que yo amo la sábila en este canal, me la pongo en el pelo, me la pongo en la cara, me la como, no mentira, no me la como, pero sé que también se puede comer, entonces es lo máximo la sábila. ¿Qué hace? ¿Qué efecto produce la sábila en la piel? Pues la sábila es regenerante, es un regenerante natural, por eso muchas veces cuando tenemos alguna herida, que de hecho yo ahorita tengo esta que está aquí, que me hizo mi gatita, esta noche me voy a poner sábila aquí, la sábila nos ayuda a cicatrizar mejor, nos ayuda a regenerar, entonces esto unido al efecto que tiene el hielo de minimizar los poros, pues nos va a ayudar con las marquitas, sobre todo si tienes acné, si tienes los poros abiertos porque está haciendo, no sé, mucho calor. Las sábila junto con el hielo te van a ayudar a alistar el rostro, a que se te vea más liso, mucho más liso y que se te vean menos esas imperfecciones. Como te dije antes también, el té verde te va a ayudar a desinflamar, así que esta combinación está bastante buena y potente para que la utilices en tu piel. Como ya pudieron ver, yo amo todo esto de la hieloterapia facial, amo la sábila, amo el té verde y me parece una combinación ideal que a mí me ha funcionado muchísimo para mantener mi piel mucho más sana, mucho más firme, mucho más lisita y mucho más desinflamada. Así que bueno amigas, este es el video de hoy, yo espero que te haya gustado. Coméntame aquí abajo de qué otra forma tú usas el hierro en tu rostro, porque sé que hay distintas formas de usarlo, hay gente que lo usa con pepino, hay gente que lo usa con agua de rosas. Coméntame alguna otra mezcla que tú hagas aquí, déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video no olvides regalarme un like, una manita arriba, también tu suscripción al canal, que está fácil como darle click al botoncito rojo donde dice suscribirse. También sígueme en todas mis redes sociales, que en todas estoy como Melisa y tanto. Y nos vemos en otro videíto con más tipsitos de belleza. Te mando un besote. ¡Chao! ¡Suscríbete!